Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido nuevamente al canal. En esta oportunidad quiero mostrarte otro bot de Telegram, un nuevo bot llamado AdBeast, en donde puedes ganar USDT gratis sin inversión, haciendo tareas sencillas. Aquí te puedo mostrar un retiro que acabo de realizar a la billetera de Fawcett Pay de un total de un centavo de dólar o 0.0195 USDT. Entonces vamos a verificar el retiro hacia Fawcett Pay. Aquí tenemos la billetera. Dice que la moneda recolectada de hoy es 0.0195, que es precisamente el retiro que acabo de hacer. Y vamos al final para que puedas verificar que la página está pagando. Perdón, el bot de Telegram. Aquí tal cual como lo estás viendo, AdBeast. Vamos a la billetera. AdBeast. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Y ha recibido el pago de hoy de 0.0195 USDT. Pago normal del 25 de abril del 2023. Entonces podemos verificar que si efectivamente el bot está pagando, un bot nuevo que conseguí y ya lo comencé a trabajar. Entonces básicamente el bot. Ustedes pueden ver que tiene las tareas disponibles de cómo hacer tareas. Aquí en este caso para ver tareas de Pay to Clip. Regalos de Fawcett. También volvemos al menú. Y estas tareas básicamente son muy parecidas a las tareas de los bots anteriores. Le damos aquí a Teletask, a Teletareas. Y tenemos Join Chat, Maze Bot y View Post. Son tareas básicamente parecidas a los bots anteriores que yo he publicado en el canal. Ok. Entonces bueno, en un video posterior les estaré mostrando cómo se hacen las tareas de este bot. Pero realmente son muy fáciles y muy básicas. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que te puedan seguir llegando los videos de cómo ganar dinero por internet sin inversión. Y en la descripción del video te voy a dejar el link para registrarte de este bot. También si no te has abierto una cuenta en la billetera de Fawcett Pay, también te voy a dejar el link para que puedas abrirte una cuenta en Fawcett Pay. Muchas gracias por tu atención y hasta luego. Gracias por ver el video.